... Mi nombre es Eufemia Landa Sánchez y vengo del estado de Veracruz, pero llegamos aquí en el 76. Nos trajo el gobierno porque nosotros fuimos afectados en nuestro estado cuando hicieron la represa de Laguna Verde. Cuando llegamos nosotros aquí, la gente que vivía, que estaban en la zona, era gente de Guatemala, gente que fue corrida de su país por la guerra, por los conflictos que se vivían en ese tiempo. Cuando llegamos aquí, llegamos toda la familia. Y no tenemos papá, mi hermano mayor era el que dirigía al grupo. Él empezó a promover la reforestación en las áreas que estaban deforestadas y que le sembramos maíz y no produció maíz, le sembramos pijol y no produció. Dimos que no servían para cultivo, para alimentación. Entonces dijo, pues vamos a sembrarle árboles. Si no sirve para una cosa, va a servir para otra. Entonces, él desde los 90 estuvo promoviendo lo que era la reforestación. Y iniciamos a reforestar 100 hectáreas en el 99. Fue cuando a él lo mataron. Porque también dijeron que estaba loco, porque cómo era posible que estuviera sembrando árboles si teníamos tanta montaña. Está invitando a la gente a sembrar árboles que no van a producir alimento, pero producen oxígeno, pero mucha gente a veces no lo entiende de esta manera. Y viniendo de la parcela lo matan. Pero como él nos enseñó ese camino, seguimos nosotros promoviendo lo que es la reforestación y reforestamos 113 hectáreas en un área deforestada que se había quemado. Y entonces le pedimos al ejército que por favor nos acompañara, porque daba miedo entrar a la selva solos por el conflicto que había habido. La naturaleza es maravillosa. Donde cortas un árbol nacen mil. Porque toda la semilla que cayó y no le penetró los rayos solares, al tirar el árbol grande, brota toda la semilla. Directo, des hoof y no le became perfecto con el crashes e disqueerse. Donde cortas un árbol tengan mucho más cabello que podría ser. Gracias.